12 del día con 37 minutos gracias a la gente que nos sigue a través del 89.3 en pasión por la radio en la zona metropolitana de san luis potosí capital a la gente que nos muy amablemente nos da la preferencia de su atención en el 103.7 de estereobit y la señal digital de televalles canal 8.1 gracias jesús deja tu celular hombre o quién estás a quién a ver lee algunos mensajes dice edgar edgar hoyarbide saludos al gobernador barbero este a ver y el otro ya me estás acabando en el chat del desayuno verdad maldito quiero referir porque eres así jesús hierra porque hay muchos celos esta mañana sana tu alma por eso no te quiere el alcalde de valles tampoco me interesa o sea por eso no te quiere con que me quiera yo lo demás no me interesa sí punto y las andritas claro por supuesto fíjate que un saludo a mi hija que me está viendo a 5000 kilómetros de distancia en este momento con seis grados bajos pobres increíble los únicos seis grados que tú conociste fueron las caguas las cervezas que tenían seis grados de alcohol no seis grados bajo cero ahí en el jaguar o en el estaban a menos dos en el jaguar pero fíjense que tienen razón y esos amigos del hospital que nos están mandando mensaje tienen toda la razón ha sido increíble cómo los han inguniado y cómo no los han hecho sufrir al personal eventual del hospital porque cada vez que se termina su contrato samuel los hacen dar vueltas para ver si se los van a renovar el otro les pagan poco y además ahora en estos este época de pandemia ellos eran los que se quedaban al frente el gobernador pide que le mandemos los mensajes que recibimos que se los mandemos a su excelente porque ellos fueran los que se quedaron al frente mientras que los consentidos pues iban a su casa con su sueldito base este con su buen sueldo y ellos andaban ahí en la friega este dando la cara entonces creo que si es necesario que el gobernador atienda esto que el secretario de salud se aplique ya mandas los llaves es muy amigo tuyo del secretario de salud que se aplique y no me no me que 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 otra vez pues no a ver a ver tú ya pareces un oficioso este es una chas prontas que van y le calientan la cabeza al a ya vi la la relación de todos esos que les pagan ahí del ayuntamiento por ahora entiendo oye se nos olvidó preguntarle al gobernador qué opinaba de que aquí están financiando a quien le hacía las campañas negras no así la chica esta que salió que trae muchas facturas ahí de 90 80 mil pesos y era la que le hacía la guerra sucia a nada de nada contra contra el equipo de ricardo gallardo entonces está interesante ese tema oye lo de la cea si va a ser algo fíjate el vídeo oye 400 no sé cuántos millones de pesos se gastaron en la famosa presa la maroma la comisión estatal del agua es así es híjole eso sí fue es donde está ese dinero fíjate que estará en un rachito allá por tampamolón supongo en las papayitas en el ganado en las camionetas en su tiempo se van a mandar levantar jesús en su tiempo se lo denunció a juan manuel y su respuesta fue así velo con el caco esas eran sus respuestas entonces pues por eso digo que ahora este gobernador si escucha si lo atiende y pues si lo está resolviendo porque sé que si están aportando de la cea los documentos necesarios a la fiscalía para que se estructure bien la carpeta y se judicialice hasta ahí me quedé yo pero la cea bueno más adelante vamos a dar el ten pendientes de nuestros espacios de emsa valles y de nuestras distintas plataformas híjole el negocio a ver aquí te suena del tema si sabes que estamos tomando agua incluso en ciudad valles agua que no está en los últimos tres meses no se ha tratado el agua no mal echan clorito entonces ya hay hay un tema durante el sexenio la cea pues tenía que certificar y quién crees que era el encargado de eso no me digas sí sí trabajan en el ayuntamiento no 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 ese es este como el consiguiere este bueno también está el tema de allá oye y la y la esta persona de tan canguís híjole ya tratamos de localizarla pero no la conocen en tan canguís a la que le presta el servicio de los millonario al mantenimiento del relleno sanitario de valles y tiene un domicilio de tan canguís sí pero se me hace y es de tan canguís sí pero nadie la conoce lo balancearon dos veces ay no verdad estamos hablando de otra persona calma tu lengua mi perina porque mira felicidad ya ya nos repararon parte de la calle salazar estuviste jode y jode que no había más que le habían pintado de negro una parte y ya ya nos pintaron ya ya digo ya nos pintaron ya ya reciclaron el el asfalto ya que bien por el alcalde que se está poniendo las pilas a ver hay un cuadrito que sale ahí en las redes que dice darle las gracias a los políticos por hacer su chamba es como aplaudirles a los cajeros automáticos por darte de tu dinero eres tú hizo su chamba y punto nada de que hay es que nunca en la vida y jamás se había visto no 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 o sea ellos vienen y hacen su chamba y para eso les pagamos oye y los semáforos el semáforo hay las piñetitas salieron caras que le generan un corto ahí al al ser al semáforo y los genios que tienen ahí en servicios municipales este bueno ya lo repararon pero dos días valles sin sin ese cruce de la muerte sí pero era más importante pues las piñatas de 87 mil pesos y los pinitos así caras pero qué bueno qué bueno que sirvas tú jesús como motivación para demostrar que se están chambiando porque tú tú tienes un tema en tu alma con negro negro o sea sí como eres muy perverso este ni en el mundo te hacen aparte no 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 pero digo mi alcalde vive en su facebook gracia este entonces digo tiene que estar abierto al escrutinio público no al rato se nos va a poner como pandillero digital porque luego ya ves que se pone ahí no sí ya ha visto que se agarra ahí con quienes le escriben cosas que no le gustan y luego se gancha y empieza ahí a alegar con ellos y a este decirles que como antes no criticaban y como antes no te aparecías y como los de la coparmex y los de la canaco y esos no cooperaron y bla 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 se suelta como nunca la historia como una la navidad más grande de la historia y valles con un chorro de contagios 30 mil gente gente 30 mil personas no se dice gentes se dice gente por eso hay que corregir eso por eso gente 30 mil personas que hoy no saben que van a comer pero pues ahí están los pinos y los cohetitos y las bolsitas bueno me lo hago para que para que te enojes porque yo sé que tú no eres un asesino del lenguaje diría jose ramón fernández este sicario del lenguaje un sicario del lenguaje pero qué bueno que fíjate que enrique galindo sacó más acá el lunes su nueva policía es el cambio de imagen hacia ayer circular las patrullas que parecen a Nueva York fui a san luis potosí esta semana y me saqué unas fotografías ahí en los puentes que pintaron muy muy bonito era un viejito que andaba ahí un viejito de cachucha negra ese mero era yo iba y ya te iba a mandar galindo ahí este pero la verdad es que es una idea pues que aparentemente muy sencilla como se llama un pedigüeño decir yo ando un pedigüeño no era chui sierra por si ahora estaba en la esquina del semáforo no se me hubieran confundido ahí con alguien pero la verdad es que una idea muy sencilla muy colorida y que te da una sensación distinta del estar ahí este lejos de un puente donde hay suciedad donde está feo pues caminar por ese puente que está lleno de colorido así pues muy padre si da una sensación distinta este el andar por ahí no es un impacto visual interesante así es ayer fíjate que yo me paré a saludar a jorge viramontes y después llegó el alcalde enrique galindo no otro otro trato digo a pesar de que aguanta vara con las críticas el alcalde no como el de aquí no 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 como el de aquí este que vive su facebook gracia este enrique galindo y me explicó ahí el tema de de ese concepto de rescate de espacios públicos y el tema de los centros comunitarios como lo quiere hacer fíjate es un tema interesante una un tema similar al que hicieron en colombia en medellín en la comuna 13 sí porque además la capital potosina pues ya tiene serios problemas de pandillerismo y de grupos y de drogas entonces creo que es oportuno pues establecer este tipo de oye y si los de las pandillas allá de cactus y todo eso de las de las centenarias y todo este que en un pandillero pues que nos hablen aquí a los vallenses no les mandamos pero allá si son en vivo este que tenemos son digitales y sus bocas aplaudidoras no este bueno ya está emulando el tecmol anda haciendo los en vivos como el tecmol si llega ahí el tecmol mándale un saludo al tecmol ayer vi un un este un en vivo del alcalde y que oh my god oye pero mira metió que 350 500 empleados y nada más llega a 150 algo está fallando sí sí algo está fallando y son las mismas este focas aplaudidoras excelente señor alcalde qué bonito hoy amaneció bien hermoso precioso es me acordé del cuate ese que le hacía ahí madre vamos a ver porque jesús cierra dios cuide su boca sigue con nosotros en elzavalles.com radio periodismo diferente volvemos en un momento